Saludos para ti también a nuestra amable audiencia. Susan Govea se ha convertido en la estudiante 300.000 en recibir su diploma que la acredita como mágister en educación superior con énfasis en educación inicial. De hecho, en el año 1939 se entregó ese primer diploma. 83 años después, 300.000 estudiantes han pasado por esta primera casa de estudios universitarios en el país. En el día de hoy estamos entregando, después de 87 años de vida universitaria, nuestro diploma número 300.000. Y ese diploma correspondió a la joven Susan Govea, estudiante del Centro Regional Universitario de Cocle, y precisamente es una maestría en educación inicial. Bueno, fue una sorpresa llena de emociones recibir una llamada que te digan que eres el diploma número 300.000 de la universidad más importante de este país, por supuesto la Universidad Nacional de Panamá. Y bueno, exhortar a los jóvenes que sigan estudiando, que por más sacrificios que uno tenga en la vida, uno tiene que seguir estudiando ya para adelante, y tener su licenciatura, y solo no se conformen con una licenciatura, sigan su posgrado, su maestría, su doctorado, para poder servir a este país. Según ha señalado el rector, para este año se han inscrito 95.000 estudiantes en esta casa de estudios superiores. De hecho, la mayoría de estos estudiantes son personas de bajos recursos que buscan poder superarse y convertirse en profesionales. Informo para ustedes, Yanis Vergara, TVN Noticias. Gracias.